Una intensa movilización por parte del personal de bomberos se vivió la tarde de este sábado cuando de una pipa se produjo una fuga de gas, lo que alertó a la ciudadanía y a los cuerpos de emergencia quienes llegaron para controlar la situación, evitando así una tragedia. Esto se presentó sobre el Boulevard Euléreo Gutiérrez entre Colosio y Moctezuma alrededor de las 7 de la tarde, cuando una falla en la pipa, propiedad de la empresa Supergas, causó la contingencia. El personal de bomberos llegó y se mantuvo alerta en lo que el combustible se vaciaba de la unidad, debido a que era extremadamente peligroso manobrear para parar la fuga. Tan solo se realizaron labores de enfriamiento para que no fuese a explotar en medio del boulevard. Al vaciarse la pipa, esta fue retirada del lugar y protección civil, revisará el resto de las unidades y asignará las multas correspondientes por esta falla. Para IRCG informó Christopher Banegas.